Básicamente, los ScriptFoo son una automatización de tareas para la realización de una imagen nueva o para la modificación de alguna existente. En versiones anteriores de Jim tenían un menú específico, pero en versiones más actuales han desaparecido y se han incluido o en el menú filtro para facilitar su localización o en el menú archivo. En el menú archivo los encontramos en archivo crear y están en la parte inferior botones, logotipos, nueva brocha desde el texto, patrones y temas de página web. Vamos a extraer esta ventana para facilitarnos su acceso. Vamos a dejar aquí en la parte inferior, botones sirve para crear botones para páginas web, tenemos dos tipos, botón redondo que crea con los colores y el texto que elijamos tres imágenes que luego podremos utilizar como botones en páginas web, elegimos el texto, el tamaño de la tipografía, la tipografía, los colores y aceptamos. Se crean tres imágenes que podremos utilizar como botones en una página web y provocará la sensación, la impresión de que se ha hundido el botón cuando hagamos clic sobre él. El otro botón que es el botón simple biselado pues elegimos igual con texto, tipografía, tamaño, colores. El tema de los logotipos ya lo vimos en otro video anterior y la nueva brocha desde el texto lo que hace es utilizar un texto para crear una brocha. Vamos a elegir un texto, elegimos tipografía, tamaño y aceptamos. Nos ha aparecido aquí en la ventana pinceles nuestro pincel que acabamos de crear, vamos a elegirlo y vamos a pintar utilizando la herramienta lápiz. Los hacemos mediante control z. Patrones lo que hace es crear patrones que luego utilizaremos como relleno, por ejemplo, una vez que tengamos, bueno elegimos el color, el tamaño de la imagen, la granularidad, etc. y nos crea este patrón. Y guardamos esta imagen dentro del directorio que utilizan Jim para guardar los patrones, que es la carpeta pattern. cuando reiniciemos Jim tendremos el patrón que hemos creado listo para utilizar. Y por último vemos temas de páginas web, resplandor alienígena, con la posibilidad, de crear un botón, una flecha, un punto, una regla horizontal. Vamos a crear un botón, igual elegimos los parámetros que deseemos y aceptamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.